Nike cumple en 2014 20 años en el mundo del fútbol se estrenó en el mundial de 1994 mundial en el que brasil salió campeón del mundo pero nike todavía no tenía los derechos de la selección brasileña estamos en 2014 y este año la copa del mundo va a brasil un territorio especial para la marca nike y ha apostado todo su arsenal a este mundial por eso nos ha traído a madrid para enseñarnos todos los complementos tanto de camisetas como de merchandising y sobre todo botas de fútbol que es lo que nos interesa para este nuevo mundial de brasil 2014 acompañarme y vamos a ver la colección de nike para la camiseta se ha prestado especial atención a dos detalles muy importantes por un lado y lo más importante es la comodidad del futbolista por eso lo que ha hecho nike es dos cosas por un lado nuevas rejillas de ventilación para transpirar lo máximo posible y que en ningún momento no tenemos la camiseta empapada y en otro en otro lugar ha avanzado en el diseño en el ajuste de la camiseta por eso se ha acogido a 10 jugadores referencia se les ha hecho un escáner corporal y hemos conseguido hacer la camiseta más estándar al futbolista al cuerpo del futbolista es decir que quede más ajustada y que el jugador se sienta cómodo que la sienta como una segunda piel cuál es la otra característica importante que tenemos que prestar atención ahora de diseñar una camiseta todos los jugadores han insistido mucho en que es muy importante la visibilidad de su bandera que se represente su país y esto nike lo ha conseguido mediante un aumento del tamaño del escudo podemos ver en esta zona por ejemplo todo el merchandising que nike ha preparado para la selección inglesa la selección inglesa es tradición y es uno de los de los nuevos fichajes de la marca nike para esta copa del mundo de 2014 junto con el merchandising para los equipos nos encontramos con algunas novedades muy importantes que ya hemos visto hace unas semanas y es la mercurial fly lead esta nueva espinillera que con el concepto minimalista que es lo que busca el futbolista en las espinillas actuales y esta especie de malla que amortigua sobre la tibia del jugador y hace que cualquier impacto aunque la espinilla no sea muy pesada y no sea excesivamente rígida se absorba perfectamente y nos encontramos con los dos silos de creación magista que ya lo conocíamos el nuevo siglo de tiempo con los colores bold y podemos ver los pequeños detalles en este color rosa tan vivo siempre linkeados con los silos de ataque y ahora entramos en la sala de nike fc una de las salas más importantes y que más nos ha llamado atención de toda la exposición donde se reúnen parte de esos 20 años de historia de fútbol de la marca nike por supuesto una de las estanterías está dedicada a ronaldo nazario que realmente fue el creador de esta de esta tendencia la primera bota con la que empezó todo fue la tiempo premier en 1994 pero nike hizo una pequeña incursión anteriormente en el fútbol y es una evolución de su zapatilla de calle la nike cortez y en los años 70 le puso simplemente una sola de tacos y adaptó esa esa zapatilla a una a una bota de fútbol y fue la primera vez que nike pisó un campo de fútbol tiempo premier fue el modelo de bota de 1994 que calzaron en la final de pasadena del mundial de estados unidos 10 jugadores 9 de la selección brasileña y uno de la selección italiana que fue el gran paulo maldini la colección más agresiva y mejor planificada de nike hasta la fecha ya ha tomado la alternativa en la copa del mundo en 20 años nike ha pasado de no tener presencia en el fútbol a marcar tendencia con que nos van a sorprender en su 40 cumpleaños imposible hacer una idea a estas alturas lo que podemos asegurar es que sólo porteros tv estará allí para contarlo